hola buenos días feliz inicio de semana espero que hayan disfrutado del fin de semana nosotros por esta parte tuvimos un buen fin de semana en el festival latino de música en miramar florida eso fue auspiciado por la panameña comisionada de miramar y beck colbert trabajo sensacional ahí se presentaron nuestros queridos amigos la mulata del sabor lice morales y el maestro reinier borachea y su orquesta también estuvo rey ruiz que deleitó con su buena música esos temas exitosos luna negra y media mitad eso fue un espectáculo fenomenal bueno ahora le brindó la música nacional panameña la música de los combos nacionales esa buena música que nos trajeron los hermanos nunca los los generales de la salsa este otro como los exciter los son fantásticos los excelentes esa buena música que nos deleitó por esos años allá de los 70 donde también hubo una buena época del buen vestir les digo yo que de la calle 19 arriba abajo surgieron iconos de la buena moda quien se olvida del gran chique soul que siempre demostraba buen lujo y detalle en su vestir y bueno el niño bonito de la 19 mario play que todavía ustedes lo ven ahí que viste de buena buena moda y eso surgió de su querida madre la señora margarita play que lo vestía nosotros de una manera bien chévere me acuerdo muy bien en la fiesta patria de aquellos años que nos hizo una combinación de unos pop sleeves se acuerdan con esos frills al frente y entonces el pantalón del pata y entonces llevaron también esos zapatos de de high heels y después con el sombrero ese de cazador que usaban eso eso eran combinaciones tremendas bueno también mi hermano alberto parro mi hermano alberto parro de los capas de la familia esa gente esos muchachos que formaban esa buena rumba allá en el matador y el bombón allá en panamá por esos tiempos eso que nos enseñaron y nos trajeron la moda del tachique y el uso de un buen sombrero como acento a la moda y yo por mi parte también le metí ahí con lo que era lo mío mis pantalones de gabardina de doble pliegue eso hecho con el gran maestro hueso allá de la garantía ese sí que sabía coser de verdad me acuerdo los pantalocitos la batita que nos daba eso no pasaba de 15 y medio la batita con el doble abajo entonces los zapatitos esos que usaba yo de los mocacines esos con los enlaces amarillos que me encontraba mamá allá en el comisariato allá en balboa donde trabajaba ella bueno como le digo los combos nacionales hoy y aquí empezamos esta buena rumba espero que lo disfruten ajá eso gózalo goza la luna se está peinando ajá en los espejos del río y un toro te está mirando saludo buenos días cuando llega la alegre mañana ajá y la luna se escapa del río buenos días se meten en el agua envistiendo al ver que se iba ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral los romeros de los montes le besan la frente las estrellas de los cielos saludo a los cocos nacionales panameños la buena salsa panameña ahora panamá gózatelo mi rico abanico para mi señora mi rico abanico de colores parecen sin calma con tu amayo amureto mira si quieres gozar mi rico abanico te voy a cantar abanico de colores parecen sin calma ¡Ando! esos grandes cocos nacionales ajá yo le traigo a mi morena mi abanico de colores yo le traigo a mi morena abanico de colores yo le traigo a mi morena pa' que gocen con la buena mi abanico mi abanico de colores yo le traigo a mi morena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácalela! ¡Abanicos de colores! ¡Yo de mi cabina! ¡Abanicos de colores! ¡Yo de mi cabina! Enhorabuena traigo pa ti mi rico abanico sabroso de hot dog y con el combo impacto lo voy a cantar con su salsa brava para gozarte perdá ¡Abanicos de colores! ¡Abanicos de colores! ¡Abanicos de colores! ¡Abanicos de colores! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero bailar contigo mami! Yo quiero vacilar Ay, qué bonito Noche veranera de amor Con las suaves brisas del mar Vente morena a bailar Esta bombilla tropical Sabrosa y muy regional Del pueblo donde nací Pero esta noche sentí Tu boca ardiente y sensual Mira allá al palmar Ay, ves que viene allá Esa es la morena Que yo quiero amar Ay, mira allá al palmar Ves que viene allá Esa es la morena Que yo quiero amar Esa es la morena Que sabrosito Noche veranera de amor Con las suaves brisas del mar Vente morena a bailar Esta bombilla tropical Venga a bailar Pero esta noche sentí Tu boca ardiente y sensual Mira allá al palmar Ves que viene allá Ay, saludos Buenos días Que yo quiero amar Ay, mira allá al palmar Te traigo la música De los bombos nacionales Panameños Cholito que yo quiero amar Vos, saludos Ay, qué bonito Ay, qué bonito Saludos Vamos a irnos Vamos a irnos Esa es la morena Que yo quiero amar Esa es la morena Que yo quiero amar Esa es la más Que yo quiero adorar Esa es la morena Que yo quiero amar Ay, yo te quiero Con sentimiento Que lo uno Por lo bien andando Esa es la morena Esa es la morena Que yo quiero Morena, 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 morena Morena Ponte la pollera, mi nena Esa es la morena Que yo quiero amar Ay, cuando estás lejos Yo pienso en ti Vivo pensando en mi morena Claro que sí Esa es la morena Esa es la morena Que yo quiero amar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Esa es la morena Que yo quiero amar Ay, yo te quiero Yo a ti te adoro Tú eres mi único tesoro Mi nena Es el amor Ay, yo quiero amar Que yo quiero amar Que yo quiero amar Ay, yo te quiero Yo a ti te adoro Tú eres mi único tesoro Ahora sí Ahí se formaba Rochelle Eso cuando buscábamos Las palminas allá Allá en la loma De la 19 Y la poníamos En el cacerón del centro Adornada con Esa lucecita roja En el centro Que nos ponía En el buen cura Acuérdense Esos grandes momentos Saludos mi gente Recuerdos 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 Escuchen eso Eso sí que era un buen falsetto Melodías Que escuchen esa música romántica Panamérica De los popos nacionales Se acuerdan Cómo gozaban Eso por allá En el cacerón Está buena Óyelo Saludos Saludos Evelando Número Amén No No S sit No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¿כ qué has hablado con verdad? Sí ¡Si! Oh, jean, jean, you broke my heart Growing from the sun Puede changer eso era lo bueno gózatelo ah baby ah 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 Escucha en el falseto. Sabor, sabor panameño, esos grandes combos nacionales, eso, los stylistics, los exciters, los tonos. Fantásticos, eso quedaba buena música por allá. Música Oye, me han dicho, oye, me han dicho que estás por ahí. ¿Se acuerda? Estoy sufriendo, y yo por aquí estoy sufriendo. Óyeme mi amor, oye por favor, ven a mí y confiésamelo todo. Ay, 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 por favor, por favor. Me duele el alma, me duele el alma, ay, me duele el alma. Lleva, dame cariño. Ajá. Ajá. José y Globo. Buenos días. Sabor panameño, de los combos nacionales. Ajá. Apoyen a nuestros artistas, estos artistas de hoy. Oye, me han dicho, oye, me han dicho, en Panamá hay talento. Bien, abrazadita, y yo por aquí estoy sufriendo. Y yo por aquí estoy sufriendo. Óyeme mi amor, oye, por favor, ven a mí y confiésamelo todo. Por favor, por favor. Me duele el alma, oye, me duele el alma, oye, me duele el alma, oye. No sé a la hora. Siembras un palo de mame ¿Qué? Al estilo panameño Siembra un palo que sea de mame 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 Pues ala! Ala! Bueno chipirito Bueno chipirito Siembra un palo que sea de mame 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 Que sea de mame Quiero que lo pruebe Quiero que lo comas Siembra un palo que sea de mame Que sea de mame ¡Buenos días! ¡Ajá! Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Siembra un palo que sea de mame Que sea de mame Que sea de mame Siembra un palo que sea de mame Que sea de mame Que sea de mame Como me gusta mirar Los barcos en la bahía Como me gusta mirar Mirar Los barcos en la bahía ¿Quién sabe que fuiste mía? ¿Quién sabe a dónde estás? ¿Quién sabe que fuiste mía? ¿Quién sabe a dónde estás? Tú recordarás Los barcos en la bahía Tú recordarás Los barcos en la bahía Las barcos en la bahía ¿Quién sabe a dónde estás? Tú你知道 que fuiste mía ¿Quién sabe a dónde estás? ¡Ayá, vayó embora! Estos grandes combos nacionales Que nos deleitaron La vida por allá por los 70 Por volver otro año nuevo Los barquitos están juntos Por volver otro año nuevo Los barquitos están juntos Por tus amores difuntos Un rezo a Dios elevo Por tus amores difuntos Un rezo a Dios elevo ¡Eso! Hace como 15 años yo dejé a Rosaura ¡Acuérdense! ¡Acuérdense! Pero para eso tiempo iba a ser locada Que iba a ser bonita ¡Acuérdense! Hace como 15 años yo dejé a Rosaura Hecha una chiquilla Pero para eso tiempo iba a ser locada ¡Acuérdense! ¡Ajá! ¡Guártala! ¡Acuérdense! Que no se me sale la boquita Que no se me sale la boquita Que no se me sale la boquita ¡Excelente pa' votar! ¿Ahora regreso a ella, señorita? ¿Que nada me sale la boquita? Hace 15 años que yo dejé mirar a esa chiquillita ¿Que nada me sale la boquita? ¿Aguien me dejó de cortar? ¿Qué nada me sale la boquita? ¡Que nada me sale la boquita! La chiquillita, mamacita, pero qué bonita ¿Que nada me sale la boquita? ¡Ey! No, no! ¡Excelente! ¡Esc sollten! ¡Que nada me sale la boquita! Con la cabrera que sale la boquita Con la cabrera que sale la boquita Me voy tan lejos pero No piensas quiero olvidarte Todo al contrario con más sostivo pensar en ti Cuando me encuentro de ti tan lejos de moriría Con el recuerdo de aquella noche que fui feliz Tengo al momento que yo comparé a ti por los dos tan solo Mi más testigo por la noche que no sufrió Para el recuerdo de olvidarme de aquel pasado No me olvido llevo en mi mente de nuestro amor Cuando la noche te dio su bajo tan triste y negro Como la suerte que Dios me puso para sufrir Mientras el cielo iluminado con luz de estrellas Y recordar no te encuentras lejos de mí Sabrosura de nuestros copos nacionales panameños Eso Espero que lo hayan disfrutado Estas son las noches felices Oye cositas que yo contigo yo quiero ver Estas son las noches felices que quiero pasar Si me queréis por qué no me tumbáis Estas son las noches felices que quiero pasar Espero que tengan un buen inicio de semana Y que la pasen bien chévere Espero que lo hayan disfrutado Bueno pues nos vemos en la próxima Gracias por la sintonía Arriba Panamá